¡Suscríbete! ¡Estamos en la zona! ¡El enemigo está intentando tomar esa zona! ¡Suscríbete! ¡El objetivo es nuestro! ¡Iniciativa en aumento! ¡Tomad esas zonas! ¡Proceded a tomar esas zonas! ¡Torreta Sentinela lista para despliegue! ¡Avión de contraespionaje enemigo en camino! ¡Avión de contraespionaje enemigo en camino! ¡Operaciones de toma en curso! ¡Pante veo salen aviones vía hostil situado encima! ¡Esa zona está! ¡Cada vez tenemos más iniciativa! ¡A por ellos! ¡Hasta una vez! ¡Opetivo asegurado! ¡Opetivo asegurado! Ya sabéis lo que toca Están tomando esa zona Paseos con la última zona Defended el terreno un poco más Esto ya termina ¡Estáis igualados! ¡Presionad! ¡Vamos! Nuestra iniciativa va en aumento Todos los objetivos cumplidos Regresad, voy calentando la tetera ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!